y hola 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 que tal aventureros el día de hoy pues les vengo a traer una nueva información y es que el día de hoy les vengo a enseñar unas partecitas de la nueva canción tempura de mariana y pues sin más que decir aventureros suscríbete a este canal si te gustan todas mis informaciones porque el día de hoy te voy a enseñar un poquito del adelanto de la canción de mariana sin más que decir quédate en este vídeo porque estará bueno sin más preángulos comencemos con este vídeo como pudieron ver aventureros la canción le ha quedado súper súper que bien a mariana el audio se escucha súper que bueno está súper que buena la canción también gracias a todos el team de yo la aventura y la producción de yo la aventura por haber subido esta canción de mariana está linda tempura mariana te quiero un saludo para todos te quedó súper que buena la canción aquí les daré con una recopilación y unos videitos de la canción de mariana pero en el audio normal para evitar el copyright aventureros si te gustó esta nueva información pues te recomiendo que me regales un súper que like nada más te suscribas y si te deseas unirte a ser miembro de mi canal pues que esperas tengo membresía súper que baratas pues los quiero aventureros de corazón pueden usar todos los stickers de emoji de yo doriana los quiero aventureros de corazón